Hola, muy buenas tardes, así es. Desde el 25 de septiembre del 2015, Tomás Araque espera que le realicen los exámenes de presión bilateral que tienen que efectuársele cada tres meses. Pero ni con tutelas ni con desacatos, la EPS Café Salud ha respondido. Él es Tomás Felipe, un menor que a sus escasos dos años de edad le diagnosticaron una enfermedad huérfana, única en Colombia. Es un síndrome de guar que consta de cuatro patologías, tiene aniridia y toda la córnea opaca, tumores en los riñones, no tiene testículos y retraso mental. Ahorita estamos luchando porque le realicen un examen de presión de los ojos. Este examen se debe realizar cada tres meses. Si sale mal, se entra de una cirugía. Tenemos una orden desde el mes de septiembre con la cual la EPS no nos ha realizado el examen. Una orden que se exigió por medio de una tutela y dos desacatos, pero no fueron suficientes para la EPS Café Salud, afectando así la salud del menor. Si no se realiza, se le sube la presión, le da glaucoma y se le estalla el nervio óptico. Entonces, él pierde ese poquito de luz que en este momento tiene y queda totalmente ciego. La EPS nos dice que no se puede realizar porque el médico tratante no está dentro de convenio con ellos. Oriente Noticias intentó comunicarse con la gerente regional de la EPS Café Salud, pero esta fue la respuesta. El examen que se debe practicar cada tres meses al menor de edad tiene un costo de un millón de pesos. Y pese a que se encuentra incluido en el plan obligatorio de salud, aún continúa en la espera. Debido a las negligencias por parte de la EPS Café Salud, el juzgado sexto civil dictó sanción de arresto contra la gerente regional Gloria Lucía Quirós. Por ahora, están esperando una respuesta por parte del juzgado penal. Esta es toda la información que se origina a esta hora desde el barrio Manantial del municipio de Florida Blanca. Informa Julieta Acevedo, Oriente Noticias.